Y hola gente, un saludo para mi canal, y hoy me encuentro en Bloxfist Y en esta ocasión les voy a estar mostrando que tan chetada está la Soul Guitar En este caso voy a usar el combo de Soul Guitar más Superman y Bastón de Alma Que el Bastón de Alma está medio de decoración en este caso, al igual que la Buda Pero no quiero utilizar Rengoku ya que no me gusta tanto en general para PvP Así que por eso estoy utilizando el Bastón de Almas hasta que termine de rebeliar la Poli B2 Y bueno, así que les voy a mostrar acá, les voy a dejar unos clips de unos PvP Que para este video me va a estar acompañando un suscriptor Y así que nada gente, espero que les guste el video y sepan entender que la Soul Guitar está muy chetada Perfeccionen todos los ataques que voy a hacer Y vean todo perfectamente porque son todos ataques que sirven Y que son muy buenos para stuñar con la Soul Guitar Así que sin nada más que decir, les dejo con el video Bueno gente, ahí nos preparamos Vamos a poner 3, 2, 1 Ya, listo, ok gente Empezamos con Vision Hockey La verdad es que mi pana para PvP sirve bastante Hay que probar los stuns de la Soul Ok, porque están muy rotos los ataques de la Soul Ok, quiero probar utilizando el Bastón de Almas Que no lo utilizo mucho, ok Es la primera vez que lo pruebo Pero lo he visto que está muy chetado en videos O gente que lo utiliza, que es main Ok, bueno ahí le pegamos Ahí le pego Bien Ahí le stunee bastante Ok Y... Ah, no se murió gente, no se murió Se quedó un toque Ok Bueno, vamos a buscarlo Se quedó un toque Y tral Ok No lo veo Encima no me deja activar Hockey Vision Vamos allá Uy, me la dio, me la dio, me la dio gente, me la dio Ok, bueno, no pasa nada Tranquilos Está... Sabemos que está a poca vida Pero tampoco tenemos que confiarnos Ya que nos acaba de dejar muy tocados La verdad En este caso Bien Ok, bien, la juego bien La juego muy bien Me mató Y vamos muy bien Pero bueno, como les dije No hay que confiarnos Como en este caso me confié Por eso perdimos Sí, de verdad es que sí Bueno Vamos con el segundo PvP Bueno gente Ya estamos acá Así que empezamos con Tres Dos Uno Y ya Ok Comienza PvP Me activo Hockey Ya que he matado recientemente Como vieron anteriormente La verdad es que comencé muy tosco Comencé muy tosco la verdad No me tiran ataques Cosa que pastillo Se me fue ahí para el otro lado La verdad es que para PvP Ando muy tosco Últimamente Ok, perdón si estoy muy callado Pero es que estoy concentrado En el PvP Que incluso pondría música de fondo Era mi idea Poniendo música de fondo Ok, ven ese combo con Dog Es muy buena Encima Él tiene Dog Awakening Ok Cosa que se me complica bastante a mí Al yo ser No tener fruta Porque en este caso Podría ser Buda Cosa que lo soy Pero podría haber sido Otra fruta Por ejemplo Log Que la Log últimamente Está siendo muy chetada Ok Como ven Ahí ese ataque Ya veo que no lo tengo que hacer Porque Está muy chetado Ok, bueno Tiramos esto Bien, bien, bien Menos Sacamos vida Y ahora es nuestro Nuestro ataque Nuestra oportunidad de ataque Ok Hace ataque con 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 la fruta Si no me tengo Yo me perdí No sé Ni qué estoy haciendo Bueno, ahí está Aprovechamos el stun Ah, ese no fue Ahí está Ahí Se quedó un toque Gente Pero eso también Se quedó un toque Se quedó lo mismo Ah, gente No Me quedé un toque Bueno Pasamos con el tercer PVP Ok Cuarto PVP Ahora sí Nos preparamos Y en este Voy a hacer una modificación Porque no me está gustando El bastón de algo Me voy a poner la Rengoku Ya sé que es mala Para Pepe Pero Es que La Rengoku Es lo que más zafa Ok Me pondría también La shite Pero Al No Me voy a acabar con la Rengoku Así que nada Ahora sí Tres Voy a Vamos a ver Aquí Ahí está Dos Uno Ya No me contó Bien Muy bien Como yo quería Ahí está Perfecto Se me huyó El wifi Un tosco De wifi La verdad Ok Bien No le hice el ataque Ok Pum No sé si estuvimos No No estuvimos Me arriesgué mucho Al hacer ese ataque Ok No lo veo Bien No hice el tun No hice el tun No hice el tun El wifi De nuevo Gente Muy bien Tiene el stun Bien Tiene muy bien El stun Pero No sé si va a alcanzar Por ahora Va muy bien Muy bien Ahí está Bien Lo tenemos Bien Lo tenemos Bien Lo tenemos Bien Lo tenemos Me tiro para atrás Y hago el ataque De la espada Lo sigo No Ahora estoy muy jodido Gente Estoy muy jodido Es que pega mucho La low Gente Pega mucho La low Bien Bien Gente Ok El primer PP Que ganamos Ok La verdad Es que costó muchísimo El PP Este Pero fue muy divertido La verdad Estuvo muy cheto Ok Así que Como ven Era Falta y cambio Del bastón de almas A La A la Rengoku Ya que la Rengoku Sirve muchísimo más Ok Así que Ahora pasamos con el Quinto y último PVP Bueno gente Ahí está Nos preparamos Eh Nos ponemos En una buena posición Así que Tres Dos Uno Ya Voy a dejar el chat puesto Porque no me quiero Tosquear mucho Por siempre Termino Tosqueándome Y ya empezamos mal Creo O no 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 Si si Empezamos mal Me gustaría Tirar Stun Ahora No sé Mi sim Bien Ese stun Sirve bastante Ya que Tosqueo bastante Al rival Ay le arrasé el ataque No lo veo No lo veo Ok Bien Sacamos Tire mal El ataque Ahora Quiero hacer Stun Hice el stun Muy arriba No 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 Bueno No sigue Muy arriba Hice el stun Y este PVP Va a ser muy corto Gente Porque me lleva A perder un ataque Y ya El quien muerto Ok Bueno A ver Intentamos ahí Listo Ya está Ok Bueno Eh Fue un buen PVP Este Fue un buen PVP No estuvo mal Ok Eh Básicamente Si Me morí Porque empecé Muy mal Empecé con los ataques Ataques de Dow Que me Fastigó bastante Porque me sacó como 2000 de vida 3000 Y ahí ya me Ya aflojé bastante Y empecé a toquear En todos los ataques Tiene todo mal El tridente putiado Como ven es una buena ayuda Lo tengo que conseguir Ok Eh Además de Levelear para la próxima La pole B2 Ok La tengo que levelear Para la próxima Porque Me va a hacer mucha falta Con Eh Soul Guitar Más Eh Dios Human Cuando Yo creo que cuando consiga La pole B2 Eh La subiría el 350 Y yo creo que ahí si va a ser un Voy a mejorar muchísimo más En el PVP Ok Eh Acabo de recalcar que Eh La soul Pega mucho Ok Pega mucho Mucho O sea Vamos a comprobarlo con un EPC Este video era más de PVP Pero también era para mostrar La soul guitar En PVP Como ven Les voy a mostrar En este NPC A ver cuánto pega Cuánto pega El agitador de almas 2945 Pega O sea Una locura Y ahora vamos con El Diablo El Diablo Miren 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 como sube Miren como sube Miren como sube 6889 Daño O sea Lo que pega es Prácticamente una locura Combinándolo con Otros Eh Estilos de pelea Más Depende de la fruta Que también Tengo que cambiar Stats Ok Porque ya que subí La soul Quiero meterme Unos 800 puntos En espada Y lo demás También en pistola Quiero hacer Combate max Defensa max Y lo que sobre Repartirlo a la mitad Entre espada Y pistola Ok Porque fruta Yo creo que voy a gastar Un poco Un tiempito más Con la aguda Y ya me voy a cambiar A otra fruta Me gustaría también Ser mucho Quake Porque Quake Para Pepe Ah me caso Que con Soul Guitar Uff Lo que pega Es una locura Como en el anterior Revisando cuentas Que yo hice Que está ahí Todo Grabado Lo voy a dejar acá Arriba a la derecha Eh Para que vean La locura Que es La Quake Más Soul Guitar Más Pole B2 Más God of Human Que tiene Este Sub Que es una locura Eh Ok Así que nada Gente Este sería El video por hoy La verdad Es que estos Pepe Me desesperaron Bastante a mi Solo gané uno De 5 Pepe Cosa que podría haber Mejorado Cosa que También fallé Que la tengo que mejorar Porque no soy mucho De Pepe Así que nada Gente Este sería el video por hoy Ya saben que si les gustó No olviden Suscríbanse Denle like Compartirlo a otro mundo Y sin más que decir Adiós Júper 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 T Júper